Terminamos ya este programa especial del décimo aniversario de DPS Televisión deseando reencontrarnos con más eventos de la calle, en la calle, quién sabe dónde, cuándo y cómo nos veremos. Les aseguraremos a toda costa que si hay eventos con restricciones de aforo en cualquier punto y siempre y cuando la circunstancia lo permita, estaremos ahí siempre en primera línea para contártelo. Y para que lo sigas desde casa. Muchas gracias por estar ahí y a cuidarse mucho en estos tiempos tan difíciles. Hasta pronto. Hola, soy David Pérez, responsable de la página Verbena de la Palma. Quiero mandarle felicidades a DPS Televisión y que cumplan muchísimos años más. Felicidades. Buenos días, Daniel. Nada, felicitarte por tu gran trabajo en estos 10 años y que sigas por muchos más trabajando como lo estás haciendo de bien. Aquí desde el Instituto Hico de los Vinos, donde me ha tocado este año y mascarilla en mano preparada para dar clase a los nuevos alumnos. Felicidades. Hola, Dani. Felicidades por tu décimo aniversario con tu canal de YouTube. Espero que sigas con nosotros muchos años más y la vida sigue. Guay. Todo dicho. Un abrazo, Dani. Saludos. A cuidarse. Bueno. Hola, soy Julián. Estuve en Punta Llana muchos años como párroco celebrando con la comunidad y viviendo la fe con la gente de Punta Llana. Y allí pude conocer a DPS Televisión. Y me quiero unir a esta gran celebración y felicitarlos. De manera especial a su directora, Daniel. Feliz aniversario. Y estamos muy contentos y queremos a DPS para rato. Que Dios te bendiga y que sigas llevando esa gran labor de comunicar y de llevar los eventos de Punta Llana y de muchos lugares, pues a todas las personas que quieran conocerlo. Pues Daniel, que Dios te bendiga y felicitaciones en tu aniversario. DPS Televisión, para adelante. Que Dios te bendiga. Un saludo de felicitación a Daniel Sanfiel y a DPS Televisión en esta importante fecha de aniversario. Soy Juan Calero Rodríguez, poeta y promotor cultural, presidente de las asociaciones alternacientes de San Andrés y Sauces y Abra Cultural de La Palma General. Sabemos lo difícil que es emprender un proyecto y mantenerlo durante 10 años, nada menos. Mi felicitación para Daniel Sanfiel y DPS Televisión. Un abrazo y por otros 10 años más. Daniel, enhorabuena por esos 10 años de trabajo. Animarte que continúes con esa labor de difusión de noticias de nuestro pueblo. Gracias por tu disponibilidad siempre en colaborar con nosotros. Y nada, felicitarte, animarte que continúes con esa labor. Gracias. Hola Daniel. Felicidades por esos 10 años de DPS Televisión. Casi nada. Una cosa que empezaste como un juego y ya se ha convertido en todo un proyecto consolidado. Cumpliendo 10 años y al cual has dedicado mucho tiempo y que has sabido mantener. Y me alegro por ti y por celebrar estos 10 años contigo. Enhorabuena. Parece que fue ayer pero no. Han pasado ya 10 años y ahí está DPS trayéndonos a nuestras casas los principales actos y eventos tanto culturales como sociales de la Isla de La Palma. Nos lo traen a nuestra casa y nosotros se lo agradecemos muchísimo. Por eso quiero felicitar al alma mater de DPS a Daniel y desearle toda la suerte del mundo para que siga adelante otros 10, otros 20, otros 30 años que sigan orientándonos con DPS. Felicidades. Hola, soy Erick, presentador y quiero felicitar a Daniel Sanfiel y sobre todo a su canal, a DPS Televisión, por el gran trabajo que ha hecho durante estos 10 años. Una labor maravillosa y que, amigos, espero que sigas cumpliendo muchísimo más. Un besito. Bueno, pues nada, ya me conocéis, soy Carlos Rodríguez y me gustaría mandar un saludo y una felicitación de verdad a mi buen amigo Daniel Sanfiel por estos 10 años en antena, 10 años de sacrificio. Recuerdo cuando nació DPS Televisión y aquellos comienzos duros y difíciles porque, claro, no existían las tecnologías de hoy y, en fin, y ahí estaba Dani siempre con su cámara retransmitiendo, produciendo todos los actos. De verdad, Dani, muchas felicidades y mucho ánimo y adelante siempre. Un abrazo fuerte. Buenas tardes, chicos. Pues nada, desde Gran Canaria, mandar un fuerte abrazo y un gran saludo a mi amigo Daniel. Felicitar por el aniversario de DPS Televisión. Esa gran labor que hacen para tener a los palmeros bien informados de cada acontecimiento y de cada evento que realizan en esas festividades y en días importantes y desde Gran Canaria, pues un palmero más que echa de menos la isla, mi punta llana. Un gran abrazo para todos y espero que, a pesar de lo que estamos viviendo a día de hoy y de esta alarma social, espero que vuestros familiares y ustedes estéis bien. Un abrazo. Hola, soy Daniel Hernández, redactor del periódico El Día de Tenerife. Quería darle felicidades en su décimo aniversario a DPS Televisión. Al fin y al cabo, un medio de información, un medio de comunicación que ha apostado desde sus inicios por la información local, por la veracidad y por la rigurosidad en cada uno de sus temas. Desde aquí, les envío un cordial saludo y todas las felicitaciones. Y, cómo no, a por otros diez años. Muchísimas felicidades, DPS Televisión, por su décimo aniversario. Espero que sigan cumpliendo muchísimos años más. Buenas tardes. Quisiera agradecer a Daniel Sanfier esta oportunidad que me ofrecí de Padre Irine hacia ustedes con motivo del décimo aniversario de la creación de su canal de televisión, DPS TV. La he visto crecer de su inicio, con mucha evolución y profesionalidad. Muchas felicidades, Dani. Tu viste conmigo desde muy pequeño, formándote musicalmente en otro mundo apasionado para ti, como es la música, y concretamente tu instrumento musical, el clarinete. Hoy ya eres un adulto con un gran futuro. Gracias a tu esfuerzo, constancia y afán de superación. Has ido caminando, superándote barreras. Hoy estoy muy orgulloso de ti. Gracias a la implicación de tus padres, hermanos, ha sido muy importante. Mucho ánimo y mucha suerte en tu carrera profesional que te estás formando. Llegarás a lo que te propongas. Un fuerte abrazo. Muchas felicidades, Daniel. Querido Daniel, amigos de DPS Televisión, quería mandarles un abrazo muy fuerte, darles la enhorabuena por estos 10 años de emisiones. Desearles que sean muchísimos más. Por esa magnífica labor que desarrollan cada día, por esa cercanía con las noticias de cada isla y sobre todo por estar ahí siempre, puntualmente, informando a todos los que le seguimos. Lo dicho, que tengan un feliz cumpleaños, felices 10 años y seguimos a la espera de seguir viéndoles durante muchísimos años más. Buenos días a todos y todas. Desde esta plaza de Barlovento, quiero aprovechar este vídeo para felicitar al canal DPS Televisión y a Daniel Sanfiel por sus 10 años de trayectoria. Se dice rápido, pero son 10 años. 10 años no son producto de la casualidad, son producto del trabajo y la constancia que Daniel Sanfiel ha tenido para conseguir este canal, el cual nos ha llevado a todos las fiestas locales a un plano internacional. He tenido la suerte de disfrutar de este canal, no solo en calidad de espectador, donde he podido ver eventos desde mi casa de todo tipo, sino también como protagonista. Nunca podré olvidar esas fiestas del gran poder, esas fiestas en San Andrés, que fueron todas en su conjunto seguidas por DPS Televisión, donde tuve la suerte de presentar algunos actos junto a mi amigo Dani Hernández. Y bueno, el trato que nos dio Dani Sanfiel fue un trato exquisito e hizo que muchos amigos míos y familiares que estaban lejos pudieran ver esos actos. Y como ese, un sinfín de ellos en todo el territorio canario. Por eso, felicitar por estos 10 años, y que no sean 10 años más, que sean mil más, con tesón, con ilusión y con ganas. Felicidades, DPS Televisión. Muchas felicidades a mi amigo Daniel Sanfiel y a su proyecto DPS Televisión, que cumple ahora 10 años. Enhorabuena, Daniel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!